La orden que prohíbe hacer fuego, barbacoas, hogueras o fogatas en el campo durante la época de peligro alto permanecerá vigente hasta el 15 de octubre, así lo ha querido recordar el Ayuntamiento de Manilva a través de Protección Civil. Aunque estos pueden producirse por causas naturales, desafortunadamente la mayoría se deben a descuidos o negligencias y en algunos casos son intencionados. En este sentido hay una serie de recomendaciones para prevenir un incendio forestal, tales como no arrojar colillas o cigarros encendidos en el campo o la carretera, no hacer hogueras, quema de vegetación natural y residuos agrícolas, no dejar basura o vidrio, ya que pueden iniciar un incendio al actuar como lupa, no encender fuegos artificiales, cohetes ni petardos en zonas de riesgo, mantener el jardín siempre limpio sin acumular vegetales secos, no circular con su vehículo a motor fuera de la red de carreteras. Asimismo, está prohibido hacer barbacoas incluso en zonas de acampada o recreativas acondicionadas. Se harán únicamente en establecimientos turísticos, restaurantes rurales y campamentos juveniles previa solicitud y autorización de la Delegación Provincial de Medio Ambiente. Además, cuando se vea un incendio hay que llamar inmediatamente al 112. Si se va en coche y nos encontramos ante esta situación, se recomienda subir las ventanillas y encender las luces. Hay que ir siempre en sentido contrario a la dirección del viento y no hacia barrancos ni ondonadas. Es fundamental alejarse del incendio por las zonas laterales o sin vegetación.